Y desde Puebla de los Ángeles, yo soy Sofí y los papis RA7. Hoy solo quiero bailar contigo, la rica cumbia que va a empezar, con los saludos en el sonido, cuando ven que yo empiezo a bailar. Mira como baila y todos la miran, niña de los bailes, niña de los bailes, niña de los bailes. Niña se rueda, sabe que la miran, niña de los bailes, no importa nada, niña de los bailes, niña de los bailes. Y para los sonideros del corazón. Hoy solo quiero bailar contigo, la rica cumbia que va a empezar, con los saludos en el sonido, cuando ven que yo empiezo a bailar. Mira como baila y todos la miran, niña de los bailes. Sonidero, niña de los bailes, niña de los bailes. Todo se hace rueda, sabe que la miran, niña de los bailes. No importa nada, niña de los bailes. Niña de los bailes. No importa nada, niña de los bailes. Gracias por ver el video.